A caminar Lista para otro día ¿Cómo entonces? Vamos a ver cómo vamos ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Nos faltan tres ¿Mamá? I know you're in here Ya sabía que me ibas a espantar ¿Ven cómo la conozco? No, 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 no Oh my gosh Mami, guess what Me faltan tres para mil amigos aquí Bienvenidos a todos los que se han añadido esta semana, ¿verdad? Nuestra primera semana de Vlogmas Qué gusto que les esté gustando nuestras locuras No locuras, sino nuestra vivencia Lo que hacemos en la mañana Ahorita si ven Vamos a ir a caminar Ya es tarde, yo me voy a poner mis zapatos ¿Y me pull it? Ya está hecho allí Yo te hice ayer Yo te hice ayer Te tocaba hoy Y aquí está tu polen listo ¿Cómo es? Yay, thank you mama Este es el berry Este es el berry Y ya lo que iba a hacer es poner mis zapatos No van a creer Se nos cayó el polen Ay, ay, ay Asalto Asalto Y el otro que ya nos quedó bien Oh my gosh Ok, ahora tú por mi rodilla Tu rodilla, esa mano ¿Puedo tocar? No, porque no se se me sale ¿Cómo que no? Mira, está en el medio Ay, 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 ay Ya, yo me voy a poner mis zapatos Gracias. Gracias. No, 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 no? esta, esta, esta 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 muy llanto esta muy llanto es que se está apretado no, no ok, ok yai bueno uno 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 siete siete ocho mamá, te acuerdas de niña o de niño, o cuando tenías niña que te pegabas en algo y porque los papás iban a donde te pegaste y decían fat table para hacer sentir a los niños mejor bien tontos y me lastime la mano fíjate porque estaba chiquito y se pegó y venía llorando con tal de contentarlo y luego los niños están tontos también digo digo verdad que lo peor es cuando te lastimas el el choles lo donde te pegas en los huesitos ay dios mio, como quieres llorar o cuando te machucas el dedo gordo o te pegas en la uña así No, pero creo que el peor es el pie Cuenta la historia de cuando me atropellaron Eso, eso fue algo, fue, tenías, ¿qué? ¿6 años? Sí, 7, 7 años Estaba amamantando a mi niño Hugo, que era el quinto niño que tenía yo Y estaba yo dándole de pecho Cuando me hablan que Juliana acababa de sufrir un accidente Y acababa de decirle que no fuera, no me avisaste Bueno, pero no me dijiste que ibas a cruzar la calle Dijiste que ibas a ir con tu amiguita Pero no me dijiste que era la amiga ¿Y por qué me ibas a dejar ir a los 7 años? No, porque mira, vivíamos en una vecindad del Chavo Donde no había ni fence, no había ni, ¿cómo se dice? División en los apartamentos Que se cruzaba de un apartamento en frente de la puerta del otro Era como una comunidad así Entonces arriba habían dos Abajo dos, enfrente dos Y arriba habían ocho en esa unidad Pues todos se conocían Y tú ibas con la vecinita a jugar Y me dijiste que ibas a ir a jugar Y yo te dije que sí, no sé en qué estaba pensando Y que hiciste que cruzaste la calle Y cuando me vinieron a avisar que te habían atropellado ¿Y cómo me dices? No, cuando yo llegué Te miré con los ojos hacia arriba abierto Y el brazo uno aquí así Y el otro así Estabas así, mira Y yo pensé que estabas muerta Pero después me explicó Yuli que le dijo el paramédico Que no moviera los ojos Ni el brazo Porque el cuello El cuello Pues estaba ahí así Y además ¿Y qué pasó? ¿Fuiste conmigo al hospital? Ah, sí Fíjate Ahorita Híjole Sí, hace Fue a Ay Dios mío Más de 20 30 años 30 años Porque ya tienes como 29 años Ajá 29 años, mi gente ¿Se imagina? Son muchísimos años para pensar Que esta niña Casi se me muere Casi no lo cuentas, ¿eh? Porque te pega en la cabeza esta niña ¿Y quién fue? ¿Quién fue que me pegó? Un carro que voló Y no sé Ni siquiera se paró Se fue Porque estaba borracho A las 10 de la mañana Era a las 10 de la mañana Exactamente Y de repente me volteé Y viene un carro enfrente de mí así Bien rápido Y yo lo que hice fue pues I froze Porque estática Porque dije Wow No creo que pensé en la muerte Pero pensé Pues no sabía que tenía 7 años Y de repente Ni sentí dolor Pero me pegó tan fuerte Que volé Como Me dijeron como 7 pies En el aire Y caí Por eso me quebré mi brazo Y quebró Ella tiene una marca aquí en el brazo Y no es de vacuna No es de vacuna Y miren Yo le miré el hueso Cuando dije Te miro con nosotros No, yo Yo volteé y dije ¿Y saben cuál fue mi primera reacción? Dije Me va a matar mi mamá Oiga Oiga Si no se murió Se está pensando que se iba a poner a matar yo Por eso estaba viendo el cielo llorando Me decía Dios Por favor que no me mate mi mamá Mejor llévame tú Ya Pero el cielo estaba bien bonito ese día ¿Sí? Ah, por eso te quedaste así Viendo Como ahorita Mira, enséñalo ahí Oh, ya Así, así yo veía el cielo Y mientras que veía el cielo Así Dije Nomás veía caditas que me hacían así Y de repente dije Oh, no, no estoy muerta Voy a brincar Voy a brincar Voy a brincar Hi, little buddy Are you going to move? ¿Se muerto? Ay, no se muerto Ya 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 Estoy agarrándome Si lo alcanzo No puedo grabar Híjole, no la pude alcanzar Me va, me me trampé Me dice trampé I'm tired now Lo primero Vamos a hacer Este Here we go Mami, velo bien Velo bien Vamos a hacerlo aquí Ok Ok Lo vamos a ver Lo bueno es que no se pierda Aguante Ok 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 Si nos quedamos No puedo creer No puedo creer Que alguien me lo intentara No, no puede ser No, no voy a hacer Pues está bien fácil Está fácil Está bien fácil No Es que tus brazos no van a poder ¿Cuál quieres ser? ¿Qué brazo? ¿Encima o arriba? Yo creo que en este ¿Encima, no? O así En este, acá Acá y acá Así que el del hombro Ok Ok Soy yo Si mi brazo no aguanta Sobre Pero se está ¿Ready? Uno, dos Mami Usted fue Porque yo quería No, no, no No, no No, no No, no No, no Mami Es bien fácil Pues sí Es facilito Mira Ok Es así yo creo ya Si Yo creo que es así ¿Por qué? No, es así Yo era así Yo era así ¿Cuál? Así 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 Y tú te metes la mano Mete la mano ¿Qué? Y tenemos que llevarlo para el cuerpo ¡Oh no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mami! Listo Así Te queda rota tu cabeza ¿Ah? Tu cabeza Es mejor Ok Ok ¿Ready? Mm-hmm We're gonna do this one Ok Levanta los pies ¿Qué? ¿No? No, pero más para acá Porque me vas a tumbar para allá ¿Dónde es? Aquí Aquí en la parte de aquí One Two ¿Qué? Tienes que estar derecha Tienes que estar derecha ¡Ja, ja, ja, ja! Mami Tus brazos son así duros Pues ya se los pudo Así estaba ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, así estoy derechita Derecha ¿Qué? 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 Míralo, míralo But look Tus brazos No están doblados Yo no los estaba doblando Hasta arriba tienes que ver así ¿Ves como ven y también hasta arriba? Es que mi brazo, mi brazo Mi brazo Mi brazo It's good for you to get straight, mama One Two De hecho Míralo al de arriba ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ja, 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 ja! ¡Ay, ja, 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 ja! ¡Ay, ja, ja, ja! Pero no puedes levantar un rato para atrás Ok, pues ponlo para arriba ¿Cuál es, cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es encima de mí? ¿Sí? Sí Ok El está ¿Qué es el está? ¿Qué está pasando? A la izquierda A la izquierda A la izquierda ¡Sí, hace fácil! ¡Y luego la derecha en la izquierda! ¿Qué es como los dos tejos a la izquierda? ¡Stop! ¡Sí, sí! ¡Un empenamiento! ¡El está afluendo a la izquierda! ¡No! ¡Ok! ¡No! ¡No! El chiste no pasa Es que te vas bien No te voy a estar Y así me No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Quiero No te ponemos nada para mi Andrata Tengo ¿Qué vas haciendo? ¡Campu! ¿Ah? ¿Qué vas haciendo? Estás filmando ¿Qué vas haciendo? ¿Ah? ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! ¡No! ¡Yuli! ¡Yuli! ¡No! ¡No Chong! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Suscríbete! 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 ¡Esta! ¡Ay Dios mío! ¡Pero es tu brazo! ¿Lo vas a tener en tu brazo? ¿Cómo? ¿Tu brazo es este? ¿Está bien? ¿Escuta? ¿Ya? ¿Tenemos que arremarnos más? ¡Esoscríbete! ¡Arremate más porque tenemos que estar juntos los pies! ¡Por eso! ¡Atrame la mano! ¡Más los pies tienen que estar juntos! ¡Por eso! ¡Hija de la mano! ¡Tenés que ponerle! ¡No! 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 ¡Yo lo levanto! ¡Yo lo levanto! ¡Ay! ¡Yui! ¡No! 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 ¡Yo lo metí así! ¡Vale! ¡Que ve! ¡Yurele! ¡No, pesceando! ¡Yurele! ¡ swimsuit Hermes! ¡No lo levanto! ¿Lo meten, neta? ¡Que, juntalos bien aquí! 1, 2, 3 ¡No te rías! 1, 2, 3 ¡Aquí es ti! ¡Aquí es ti! ¡Ya, ya lo voy! ¡1, 2, 3! ¡Aquí es ti! ¡Aquí es ti! ¡Aquí es ti! ¡Aquí es ti! ¡Ay, ay, ay! ¡Ok, ya casi lo estamos logrando! ¡Ya casi! Es que por la panza no nos dejan. ¡Sácate! ¡No te rías! 1, 2, 3 Yo creo que es una primera. ¡Aquí es ti! ¡Aquí es ti! ¡Pero qué no hablamos! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está! A ver... O sea, tu peso junto a mi... ¡Ajá! Ponemos con una silla y luego jalamos. ¡Aquí lo voy! O sea, tu peso junto a mi taza. Vamos a ir bajando poco a poco. Ponte así y poco a poco. Yoli, poco a poco, poco a poco. ¿Vale? ¡No! Pon todo tu peso, mami. Pon todo tu peso. Así, así. ¡Ya, quítate, quítate! ¡Ah! 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 ¿Por qué te caíste? ¡Ya estaba aquí! ¡Ah! ¡Ya estaba aquí! ¡Ah, no! ¡Qué, gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ve! 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 Estamos con la vida! ¡Ok! 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 Yo voy a estar así! Y tus pies tienen que estar en mi... Y yo por allá. Y tus manos así. Vamos a encargarar. Yo primero. Yo primero. ¿Ve! Sí. Yo tengo que estar aquí, mira. ¡Aquí! ¡Así! 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 ¡Alevanta! ¡Esas pierdas! ¡Aquí! Adiós. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Ready? 1, 2, 1. ¡We did! ¿Te lo hicimos? ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡High five! ¿Estás temblando? voy a bañarme hija escribiendo el vlog y terminando a nadar yo ya me tengo ya 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 te vas a ver ya tu ya no me ha reglado ya está lista mamá Teinadita. Gracias, Miki. Vamos a bajar. A ver si hay un lado. ¡Pum! ¡Ay! Estoy escogiendo los naranjas para que uses. ¡Pero choose! Que están chiquitas y venían dentro de la bolsa. Y estos ya están más. Y bueno, estos todos se van a ocupar, ¿ok? ¡Qué! Yo me voy a hacer un café con colágeno, ganoderma y patinacacip. Ahí está. Así es de que a tomates. Y solo le agregas agua. ¡Agua! Ya está completamente listo. Tiene creamer y azúcar. Y el café y el ganoderma. Y solo le agregas agua. Está durmiendo, ¿ya? ¡Go, go, go, go! ¿Quieres comer un huevo? No. ¡Sumir! Hola, hola. ¿Cómo está? Dígame, ¿cómo está? Bien, gracias. ¡Ya salió, Mr. Presidente! ¡Ay! También, aquí estamos. Aquí, ya sabes. ¡Mami, bájale! Espérate, espérate. Aquí son las diez y media. Estamos, como dicen, almorzando. ¡Mmm! 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 Sí, y aunque haya dicho eso, mire, aunque haya dicho eso, ella, yo de qué manera. ¡Mami, ya nos vamos! ¡I'm ready! ¡I'm ready! ¡Oh, my gosh! ¡Comilla! ¡Comilla! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! Ok, ¿ready? This is my outfit today. Jacket de... Jacket de mezclilla, leggings, manaditas. ¿Where are we gonna go? ¿Dónde vamos a ir? Black shirt, black leggings, headband. Oh, ay, ay, ay. We're going to IKEA. We love IKEA. Ok, good. Wow. Vamos de paseo otra vez, porque ahorita este mes es disfrutarnos, ¿verdad? Yep. Let's go. Mírenla, mírenla. Vámonos. Mamá me acaba de avisar que llegué a mil suscriptores. Muchísimas gracias. Love you guys. Thank you so much. I just hit 1K subscribers. I'm so excited. Mamá. Congratulations. Congratulations. Dice, mira. Wow. Yeah. ya llegamos a Ikea era una de esas y está más bonita esta son como tres se pueden juntar se pueden juntar se pueden juntar se pueden juntar miren mi gente quiere mamá que la empuje en el carrito parece niña ¿me empujas tú? sí vámonos me empujas tú me empujas tú me empujas tú Mami, hay mucho tráfico, ¿verdad? Sí. Mucho, 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 mucho tráfico. Y falta todavía cuánto, como media hora, ¿verdad? 46 minutos. ¿46? Oh, my God. Mucho, mucho. Y mire cómo íbamos. Carriux. Mami. Mami. Sí, tengo hambre. I know, quiero ir al baño. Tuvimos que parar aquí en Costco porque había muchísimo tráfico, ¿verdad, mami? No, sí. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas noches! ¡Nos vemos mañana! ¡Oh! No se olviden de darle un like, suscribirse, compartir y aprender sus notificaciones.